Hola hola a todos y a todas, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. En el video de hoy les tengo mi rutina de noche y ya sabemos que no todas las noches son iguales. Como saben, tengo una familia, pero este video es solamente mi rutina. Háganme saber, a lo mejor les gustaría que más adelante trate yo de hacer una rutina de mamá o con mi esposo, no sé. Pero por el día de hoy nada más es mi rutina y tengan en cuenta que no todos los días son iguales. Algunos días son más calmados, otros días más ajetreados. Entonces las dejo con el video. Ojalá les guste. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Vamos a comenzar con la rutina y este día fuimos a la tienda demasiado tarde. Si ven en el canal de vlog, siempre nos gusta ir a la tienda por la noche. Lo que hago es, obviamente siempre tengo mucha sed, entonces llego y abro el refri y tomo un poco de agua. Algunos días ceno, pero este día había cenado más pronto y esta es una muestra de lo que en ocasiones ceno. Un poco de avena instantánea y este está rica. Es muy fácil de hacer. Esto es como comida para flojos. Simplemente un paquetito le pones agua o leche de tu preferencia y la metes al microondas por un minuto y medio, dos minutos, dependiendo. Y listo. Queda con una consistencia rica y tiene un sabor muy sabroso y aparte es bajo en calorías. Me encanta esto y aparte ayuda al estómago. Como les digo, este día había cenado más pronto, así que no grabé. Después lo que hago es, voy a mi cuarto, a mi cuarto de maquillaje y ahí es donde me quito mis zapatos, mi gorro, mi chamarra. Todo lo que traigo puesto, porque siempre en cuanto llego a la casa lo que me gusta es estar cómoda, quitarme todo. Y ese día estaba frío, por eso traía doble calcetín. Y mis ricas pantuflas no pueden faltar. Me quito mi chamarra y me pongo cómoda, porque en las noches a mí me gusta bañarme. Y así es lo que voy a hacer, me voy a meter a bañar y pues ya llevo mi ropa para meterme a bañar. Me voy hacia mi baño y saben, todas las noches tengo que hacer una rutina para mi piel, porque soy muy propensa a que me salgan granitos y si no tengo ese cuidado con mi rostro, me salen espinillas, entonces no quiero eso, entonces tengo que tener un cuidado para mi piel. Lo que hago es agarrar mi cabello en un chunguito para que no se me venga la cara y me desmaquillo primero. Porque si me meto a bañar siento que no me lavo bien el rostro, así que primero me desmaquillo y hago mi rutina y después me meto a bañar. Y como ven estoy teniendo mucho cuidado con esta área de los ojos, porque cuando grabé el video tenía extensiones de pestañas, así que las tienes que cuidar bastante para que te duren y con mucho cuidado le estaba dando. Y aquí les estoy mostrando un poquito lo que usaría otros días. Uso este cepillo que es de Vanity Planet y o un jabón o los días que ando flojita simplemente utilizo un scrub. Pero siempre es diferente esto, depende mi modo como ande o qué tan sensible tenga mi piel. Y algo que muy poca gente sabe o que muy poca gente hacemos es lavarnos bien las manos antes de comenzar con nuestra rutina de nuestra piel. Porque qué tal y que tenemos un montón de bacterias en nuestras manos y según nosotras estamos limpiando nuestra piel cuando en realidad lo que estamos haciendo es esparciendo las bacterias en nuestra piel y eso no nos va a ayudar. Humedezco mi piel porque este día simplemente voy a utilizar un exfoliante y es de la marca St. Eves. Y este lo utilizo como dos o tres veces a la semana más o menos. Tallo suavemente mi rostro cuidando el contorno de los ojos y simplemente enjuago y eso es todo lo que hago para mi piel. Ciertos días como les digo cuando tengo más granitos tomo más cuidados pero cuando anda bien la piel como que no le pongo tanto. Me voy a meter a bañar ahora sí y a mí me gusta primero prender la llave porque no sale agua caliente luego luego como que tiene que salir primero la fría. Y no quiero que me agarre el agua fría adentro entonces ya de volada me quito la ropa y me meto a bañar. Me lavo mi cabello con mi shampoo que tenga en ese momento. Yo siempre estoy cambiando de shampoos y por lo regular utilizo de farmacia. Me pongo una toalla en mi cabello porque siempre tengo muchísimo agua que me está destilando o como se diga. Y lo más lo que me encanta es limpiarme los oídos. Siento que es algo demasiado relajante. Me encanta. Puedo durar horas ahí con el cotonete dándole vueltas. De hecho hasta Daniel se estaba burlando de mí en el video. Me cambio rapidísimo a mis pijamas y me desenredo el pelo pero no sé dónde quedó ese pedacito donde me estaba desenredando mi pelo. No me pongo absolutamente nada porque hay días que simplemente voy a estar aquí en la casa. Entonces no quiero que mi cabello tenga producto. Lo dejo que descanse, que tome aire por decirlo así. Entonces algunos días no aplico nada en mi cabello. Me lavo mis dientes y ahora sí mi crema favorita que es la de Pons, la Claram B3. Que utilizo día, noche, llueva, truenes, tenulado, lo que sea. Es la única que he estado utilizando. Aparte que es muy económica, es de farmacia. Y eso es todo lo que hago para mi rutina, como mi piel y así. Y lo que me gusta hacer siempre es recoger el baño después de que me ducho. Me gusta acomodar todo en su lugar para que no se haga un desastre. Y después siento que es más difícil limpiar. Como si vas limpiando poco a poquito, como vas ensuciando. Es más fácil mantener limpio. Me gusta recoger mientras chismeo con Daniel. Que por lo regular él ya estaría acostado en la cama. Y yo estaría hablándole del baño a la cama. Pero como está grabando. Entonces lo que hago es me acomodo. Acomodo mis almohadas. Que quede suavecito, acomodadito rico. Para acostarme. Y poder meterme al bici un rato. Me gusta revisar por la noche. Casi en la mañana no lo hago tanto. Pero en la noche sí, como que tengo que hacerlo. Y creo que no es bueno revisar tus redes sociales. O así como en la noche. Porque eso es en lo que se queda tu cabeza. Pero es una maña que tiene uno yo creo. Entonces nada más reviso un poquito Instagram. O si hay videos que tengo que ver. Que tengo que ver. De obligación, ¿verdad? No, si hay videos que me gustan. De mis youtubers que me encanta ver. Entonces me meto a verlos también. Un ratito. Y obviamente aquí estaríamos con la luz apagada. Pero como estábamos grabando. Tenemos la luz prendida. Pero de verdad que a mí me encanta estar en la oscuridad. O si ven los vlogs. Saben que me gusta estar cuando está toda la luz apagada. No sé, me siento más a gusto. Y eso es todo. Apagamos la luz y nos vamos a dormir. Ojalá les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!